Cuando el corazón me duele Tu amor revivó la llama Que se me estaba apagando Recorriendo mil caminos No sé qué andaba buscando Si tan cerca te tenía Solo te estaba esperando A veces cuando en las noches El sueño se me hace esquivo Recuerdo tu linda risa Y tus ojos compasivos Tus besos que me acobijan Cuando regreso vencida Tratando de enamorarte Mi corazón se acercaba Sabiendo que te quería Tu indiferencia mostrabas Si un beso acudió a tu boca Para decir que me amabas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!